La famosa banda Black Eyed Peas, que saltó a la fama en el 2003 y es recordada por éxitos tan conocidos como Words of Love, ha ganado 6 Grammys, ha vendido 35 millones de álbumes, 120 millones de discos singles y ahora quiere revolucionar el mercado de la música incorporando a un integrante de inteligencia artificial. Veámoslo. En febrero del próximo año, The Black Eyed Peas debutarán en una residencia en Las Vegas, que será especial para la presentación de un nuevo integrante. Vida, una inteligencia artificial diseñada para simular la experiencia humana. Vida no será un simple holograma, sino un miembro activo que interactuará tanto con la banda como con el público, aportando una nueva dimensión a los shows en vivo. Para que algo sea bueno, tiene que haber alguna referencia y poder copiarlo. La IA ya es muy buena imitando pinturas, ilustraciones, planes de marketing, estrategias. Imita, pero también crea. Según Will I Am, esta idea no surgió de la nada, sino que fue predicha en 2009 con el álbum The End, donde se insinuaba la incorporación de avatares y personajes digitales. Para el líder de la banda, el avance tecnológico siempre ha sido una parte integral de su visión musical. Desde los humildes inicios de la banda, formada por Will I Am y Apple de AP en Los Ángeles y Filipinas, respectivamente, la posibilidad de tener un miembro de inteligencia artificial en un grupo globalmente reconocido parecía algo sacado de una película de ciencia ficción, pero ahora se está convirtiendo en realidad. He escuchado creaciones asombrosas que la IA ha hecho de música, que suena algo como que yo pude haber escrito. Algunas personas estarían convencidas que yo lo hice, que yo lo canté y que no fue una creación de algo que fue desde cero. Es impresionante. Vida hará su debut oficial durante la residencia de 15 fechas de la banda en el Planet Hollywood Resort & Casino, bajo el nombre de The Black Eyed Peas 3008 Dallas Vegas Residency. Este espectáculo, que comenzará el 15 de febrero, se extenderá en fechas selectas hasta mayo. Promete ser una experiencia única integrando música, tecnología y una nueva forma de interacción con el público. Las expectativas en torno a Vida son altas, y no es difícil ver por qué. Will Ayan ha destacado que Vida no será un holograma como los que hemos visto en otros espectáculos, sino una presencia mucho más interactiva. Mientras que un holograma necesita un proyector específico y solo puede ser disfrutado durante el show, Vida estará disponible las 24 horas del día para los fanáticos, que quieran interactuar, con ella. El anfitrión será la IA, porque estoy limitado a todas las personas que tienen un programa de radio o un programa de televisión. He sido la voz en el mundo por 12 años, pero estoy limitado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, solo puedo responder a unos cuantos, pero mi co-anfitrión podría hacerlo con miles a la vez. Pero Ida no solo será una figura decorativa, también participará en las actuaciones musicales del grupo. G-Ray Soul, que se unió a la banda en 2018 tras la salida de Fergie, tendrá canciones en las que colaborará con Vida, mientras que Will Ayan y Taboo también cantarán y rapearán junto a esta inteligencia artificial. Esta integración completa de Vida en el show, refuerza la promesa de que será una de las experiencias más interactivas y tecnológicamente avanzadas en el mundo del entretenimiento en vivo. La gente puede interactuar con ese avatar, ese súper coprotagonista todos los días, de uno a un millón, y no con esa experiencia limitada que tenemos actualmente con los medios tradicionales. Y me hizo darme cuenta de que los medios cambiarán. El concepto detrás de este innovador espectáculo no surgió de forma aislada. Will Ayan reveló que su mayor inspiración provino de la aclamada gira Eras de Taylor Swift. Tras ver el espectáculo en Milán, quedó completamente impresionado por la producción y la experiencia emocional que Swift ofrecía a su audiencia. Además, Will Ayan ve este espectáculo como un trampolín para proyectos aún más grandes. Él cree que la producción podría trasladarse fácilmente a Broadway y al West End de Londres, expandiendo la experiencia de The Black Eyed Peas a nuevos territorios y audiencias. Por ahora, el grupo está centrado en hacer de esta residencia un evento inolvidable, combinando el poder de la tecnología con el talento musical y la creatividad que siempre los ha definido. Sin duda, el debut de vida, marcará un hito tanto para la banda, como para el futuro del entretenimiento. No cabe duda de que este personaje será un éxito como ya lo fue en otros casos. La euforia y emoción por volver a ver al fallecido rey del pod Michael Jackson en los premios Billboard 2014. Una imagen en 3D del cantante estadounidense que interpretó Slaves to the Rhythmic de su disco póstumo, It's Cafe. Los espectadores disfrutaron del holograma de Michael Jackson, que hizo una coreografía, cantó y bailó, como siempre nos tenía acostumbrados. El cierre del Festival de Música y Artes de Coachella en California tuvo un sorpresivo cierre cuando, gracias al poder de la tecnología, el cantante Tupac Shakur reapareció sobre los escenarios. No cabe duda que la inteligencia artificial no dejará de sorprendernos. ¿Y usted, a qué cantante quisiera revivir?